Saludos. En este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. La frase con la que concluye el Evangelio de hoy resuena cada vez con más fuerza. Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Es que ese es precisamente el deseo de Jesús. Un deseo que se traduce en que todos alcancemos la santidad. Una santidad que a veces nos parece inalcanzable, pero que sí es posible si con la gracia del Espíritu Santo nos animamos a tener actitudes como las del Padre. Y los gestos que se manifiestan en el Evangelio hablan de eso precisamente. Hablan de amar al enemigo, de orar por los que nos persiguen, de imitar al Padre que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Es decir, de superar la justicia humana. Y eso, eso es misericordia. Por lo tanto, el camino a la santidad, el intentar alcanzar la perfección del Padre, significa para nosotros actuar con misericordia. Porque Dios es misericordioso. Y todo el que practica la misericordia se parece a Dios. Es por eso que actuar de esa manera hace al cristiano marcar la diferencia. Hace al cristiano ser diferente al resto. Hace al cristiano actuar como Jesús y actuando como Jesús parecerse a Dios y caminar en santidad. Hoy el mundo, incluso ese mundo que tenemos tan cercano como en nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro grupo, nuestro trabajo, necesita gestos de amor y de misericordia, no de odio ni de venganza. Necesita gestos y actos puramente palpables, tuyos y míos, que acerquen a Dios. Que muestren el rostro de Dios. Qué bueno sería que cada noche, al final de nuestro día, nos preguntemos, ¿cuánto he vivido hoy en santidad? ¿Cuán misericordioso he sido, Señor Jesús? Tomando las palabras del Papa Francisco, que sea la misericordia la que guíe nuestros pasos, la que inspire nuestras reformas, la que ilumine nuestras decisiones, que sea el soporte maestro de nuestro trabajo, que sea la que nos enseñe cuando hemos de ir delante y cuando debemos dar un paso atrás, que sea la que nos haga ver la pequeñez de nuestros actos en el gran plan de salvación de Dios y en la majestuosidad y el misterio de su obra. Y permite, Señor, que mañana, aquí mismo, podamos tener otro tiempo para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!